La verdad, siempre uno quiere jugar, es la verdad, pero bueno, el técnico opta por otros compañeros, hay que apoyar y siempre lo dije, me toque estar de entrada, me toque 5, 30, lo que sea, siempre tengo que demostrar que estoy bien, que estoy con ganas y bueno, eso es importantísimo, aportar algo para el equipo. Creo que no tuvimos casi ninguna situación en contra, clara, clara, eso te dice que el equipo se paró bien, eso te dice que el equipo jugó bastante bien, que creó situaciones, el arqueo de ellos también tapó un par de jugada en el palo, pasaron cerca, yo creo que eso es importante, son cosas que hay que seguir mejorando, pero no hay nada dicho, quedan 90 minutos que van a ser igual o más duros que los que fueron hoy. Lo que pasa es que no fue fácil todo lo que tuvimos, fue muy sufrido, fueron muchas cosas que el equipo aguantó y bueno, como dijimos, nos plantamos todo y dijimos que vamos a disfrutar de esta liguilla porque la verdad hay muchos equipos que están de vacaciones y podrían haber estado acá.